La actualidad del mundo del deporte nos viene marcado en primer lugar por el baloncesto. Ha terminado la competición de forma oficial para el equipo de primera división nacional de esta actividad deportiva y la directiva del club baloncesto Costa Motril ya comienza a preparar la próxima temporada. Una temporada en la que se confía en sacar un equipo de nuevo en esta categoría en la primera nacional de baloncesto y que tenga opciones para luchar por los play-offs de ascenso. Una vez terminada la temporada para el equipo en el Uxmo Tril, este continuará trabajando con sus efectivos pensando en la próxima liga y realizando jornadas específicas e individualizadas para la mejora tanto técnica como física de los jugadores, sobre todo los locales que continuarán con la actividad deportiva. De igual forma, jugarán algunos partidos contra el equipo junior preparatorios para el Campeonato de Andalucía que va a disputar este equipo próximamente. Una vez conocido el calendario de los play-offs de ascenso a la Liga EVA y una vez que no han renunciado a ninguno de los equipos que tenían posibilidades de disputarlo, los motrileños se quedan sin ninguna competición oficial hasta el inicio de la próxima liga que tendrá lugar a finales de septiembre o principios de octubre. Un periodo demasiado largo para estos jugadores, por ello el entrenador motrileño Eugenio Lleras dice que se va a continuar con un trabajo post-temporada. Tenemos que seguir haciendo el trabajo de post-temporada, tenemos que que los jugadores no paren porque la Liga acaba muy pronto, son muy pocos partidos y hasta el mes de septiembre que empiezan las pre-temporadas pues sería mucho tiempo de inactividad. Entonces de cualquier manera el equipo tiene que seguir trabajando, tenemos que seguir sentando las bases y bueno ya es cuestión de que la directiva siga trabajando y que pronto se anuncie que esto será una realidad que el año que viene haya también aquí baloncesto. Eugenio Lleras considera que lo importante de esta temporada que acaba de terminar es que se han puesto las mimbres para que el baloncesto se asiente en motril. Pues creo que sí, que es un año muy difícil, que hemos tenido que romper una inercia de empezar un equipo prácticamente de cero y no ha sido fácil, durante el año hemos tenido muchas dificultades a nivel de trabajo, a nivel de configurar una plantilla competitiva y bueno, a nivel institucional también el club pues ha tenido que hacer muchas cosas nuevas, se ha trabajado mucho a nivel de patrocinadores, de asentar una nueva directiva y creo que se está trabajando bien, que hay que aprender también de los errores que hayamos podido cometer y sentar las bases para un futuro. El entrenador motrileño dice que la temporada terminada hay que calificarla como muy buena. Ha sido una primera temporada del baloncesto en motril, de la vuelta del baloncesto, creo que se ha trabajado bien desde todos los puntos de vista, que el equipo ha respondido a las expectativas, que hemos tenido un pabellón cada vez con más gente, que se han ido cubriendo muchos objetivos y sobre todo, pues bueno, que creo que esto tiene visos de continuar, que el equipo va a seguir estando en motril y que se han sentado las bases de un futuro proyecto que creo que tiene bastante recorrido aquí en motril. A partir de ahora comienza la planificación de cara a la próxima temporada, algo que ya ha iniciado la junta directiva del club baloncesto Costa de Motril y de esa forma esperan no repetir lo ocurrido este año. Sí, sí, hay que reconocer que empezamos relativamente tarde, con retales de jugadores, al final han demostrado que son grandes jugadores, pero es verdad que casi un poco con los jugadores que no contaba nadie y Eugenio ha sabido recogerlo a todos y hacer un bloque muy homogéneo, que en la segunda vuelta prácticamente hemos sido los líderes. ¿Hay que pensar ya en el siguiente año entonces? Sí, sí, nosotros nos vamos a poner a trabajar, ya venimos trabajando ya en la temporada que viene, la verdad que nos faltaba saber exactamente si íbamos a entrar o no íbamos a entrar los play-offs de ascenso, pero que en definitiva el trabajo cuando esta directiva ha entrado no es para un año ni una temporada, así que queremos culminar un proyecto que se estaba viniendo, un trabajo que se estaba haciendo bastante importante respecto a la cantera y queremos que esa cantera en este caso de alguna forma siga con su progresión. Una pieza importante de cara a la próxima temporada es el patrocinador. Todo apunta a que un año más va a poder seguir contando con la empresa motrileña Eneluz, ya que ésta se encuentra satisfecha del trabajo realizado y la progresión que ha tenido el baloncesto en Motril en el último año. Bueno, la verdad hombre, el apoyo para cualquier equipo es importante, pero para nosotros en Eneluz lo importante es el desgaste y el compromiso que han tenido tanto el equipo como directiva, equipo técnico, la afición que hemos visto como poco a poco ha ido entrando más en el pabellón, para nosotros ha sido fundamental. La pena es habernos quedado ahí en las puertas porque al principio también con todos los problemas que salimos a jugar en la Primera Nacional, con lesionados, gente que todavía no podía jugar, el tema del americano con su problema, pero bueno, creo que la gente ha visto que ha habido un esfuerzo importante, sobre todo por el equipo, directiva y el patrocinador, y lo que esperamos es el año que viene poder seguir con ellos. José Carlos Alaminos apunta a que hay que seguir trabajando para que el baloncesto siga adelante, para ello se debe de seguir cuidando a una cantera que está dando muchas alegrías a la ciudad. Y bueno, y que esto poco a poco vaya aumentando, porque en la cantera es donde se ve, ¿no? Y ya tenemos un equipo que va a la final del Cappenando Andaluz, tenemos un equipo minibasque, un par de ellos de equipos que están también ahí bastante fuertes, y esto es el futuro, lo que es importante es que Motril tenga deporte, para que haya deportistas y haya salud y mente sana, y es para lo que el dinero, realmente que uno se gasta en una comunidad y invierte, lo que recibe por parte de esa comunidad y lo invierte en ella, creo que es lo mejor para todos, ¿no? Porque los motrilenos nos tenemos que ayudar, ¿entiendes? Y Enelú está para eso, para ayudar al deporte y que la gente confíe en nosotros y que vea que estamos por el deporte y para todos los niños y chicos, grandes y medianos, para todos. Una de las competiciones que se van a desarrollar durante los próximos meses es el circuito provincial de BTT, un circuito provincial que va a tener una de sus pruebas, concretamente en Castel de Ferro. Con ella se terminará y se concluirá, posiblemente sea el que determine el campeón del circuito provincial de BTT de montaña. El calendario del circuito incluye siete pruebas federadas de BTT distribuidas en seis municipios de la provincia. La primera de ellas ya se ha celebrado en Lanjarón y participaron 600 corredores procedentes de Andalucía y el resto de España. Las siguientes pruebas son la media maratón de Kentar, el 1 de mayo, Jallena, el 15 de mayo, la cronoescalada de Monachil, el 5 de junio, la Mamut, el 4 de septiembre y, por último, el rally de Castel de Ferro, que será el 16 de octubre. Para participar en el circuito, los ciclistas federados se podrán inscribir de forma individual a cada prueba o inscribirse al circuito puntuando todos ellos que completen cinco de las siete pruebas previstas en el calendario. La Diputación Provincial de Granada prevé un precio especial para las 100 primeras plazas para aquellas personas nacidas o empadronadas en la provincia de Granada. Las inscripciones se realizarán a través de la página web del circuito que se encuentra en la página web de la Diputación. Se establecen premios por sede para los tres primeros clasificados de cada prueba en cada una de las categorías, tanto masculina y femenina, además de un mayor de líder del circuito en cada una de las pruebas para categoría masculina y femenina en función de la clasificación general del circuito. La clasificación para la puntuación del circuito provincial de BTT se regirá por las categorías oficiales de la Federación Andaluza de Ciclismo para 2016. También se establecen premios del circuito, trofeo al primero, segundo y tercero de la clasificación general y trofeo en cada una de las categorías. También se darán premios en material deportivo al final del circuito, mayor al campeón tanto absoluto como absoluta de cada categoría, premio a la participación para todos aquellos ciclistas que hayan tenido oportunidad de participar en cinco de las siete pruebas. Y tenemos que apuntar que la herradura va a acoger el segundo torneo de ajedrez solidario Jaque Mate al Alzheimer, un torneo que va a beneficio de Afavida y que se encuentra organizado por el Club Ajedrez Almuñácara. Ya está abierto el plazo de inscripción para el segundo torneo de ajedrez solidario Jaque Mate Alzheimer, a beneficio de la Asociación Familiares de Enfermos de Alzheimer, Afavida, que se celebrará el próximo día 9 de abril en las instalaciones del Centro Cívico de la Herradura, según ha informado el presidente del Club Ajedrez Almuñécar, Andrés Palacios Moya. El torneo se celebrará por el sistema suizo de seis o siete rondas a diez minutos más cinco segundos por jugada. Es un torneo valedero para la Elo Fada y segundo circuito Delegación Granadina de Ajedrez. En cuanto al apartado de premios, habrá tres trofeos por categorías para sus ocho, sus diez, sus doce, sus catorce y dieciséis, primero, segundo y tercer clasificado de la general. Trofeos para el veterano, supra 50 y para el mejor jugador local. El evento está organizado por el Club Ajedrez de Almuñécar y está patrocinado por el Club Internacional Los Leones de Almuñécar, contando con la colaboración de la Tenencia de Alcaldía para la Herradura y el Ayuntamiento Sexitano, así como diferentes empresas de la zona. Esperemos que sea mucha la gente que tenga oportunidad de participar en este torneo solidario de ajedrez y de esta forma ayudar a una causa muy importante como es la lucha frente al Alzheimer. Nosotros nos vamos, nos despedimos, les damos las gracias por estar un día más aquí conociendo la actualidad del mundo del deporte. Mañana les esperamos a la misma hora. Que lo pasen ustedes bien. Hasta luego.